San Gil, en el departamento de Santander, se ha convertido en los últimos años en el centro de los deportes de aventura y ecoturismo del país. Además del canotaje y aprovechando sus altas montañas, ahora también se practica el cañonismo y el rápel, una manera extrema y divertida de disfrutar el paisaje. Pendiente de un hilo Al bajarnos del avión y llegar a tierra santandereana, queríamos comprobar por qué esta región es la pionera en el país en deportes de aventura y alto riesgo. Por eso nos dirigimos a San Gil, municipio ubicado a 98 kilómetros de Bucaramanga y epicentro de la ecuaventura. ¿Y cuánto tiempo de aquí a San Gil? Dos horas. ¿Dos horas? Sí. ¿Buena carretera? Ay, María. Buena. ¿Sí? Bueno, y ahora nos espera un viaje por tierra de Bucaramanga a San Gil de aproximadamente unas tres horas. En este recorrido vamos a atravesar por uno de los lugares más bellos que tiene este departamento, que es el cañón de Chicamocha. Vamos a ver cómo nos va. Encontrarse de pronto con el cañón del río Chicamocha es una sorpresa que tiene guardada la naturaleza. Sus inmensas y áridas montañas hacen eco permanente de la brisa que por allí se pasea. Pero nuestro destino tiene que ver con la aventura y el riesgo. Pero nuestro destino tiene que ver con la aventura y el riesgo. Queremos probar suerte con un nuevo deporte, el rápido. Buen día, estamos con Jaime Bojara, que es el conductor, gerente y guía, mejor dicho, el podero de todo el proyecto de Agua Luna. ¿Hacia dónde vamos, don Jaime? Bueno, ahora vamos hacia el municipio de Curití a hacer una práctica de cañonismo. A Curití queda de San Gil 10 kilómetros aproximadamente, es un pueblo bastante hermoso. Después nos desplazamos hacia Pescaderito, subimos hacia el cañón de la quebrada de Cajón, en una caminata ecológica de una hora aproximadamente, en el cual vamos a tener unos paisajes estupendos. Vamos a tener muchas oportunidades de estar en contacto con la naturaleza e iniciamos la práctica de cañonismo. Todos confiamos en don Jaime. Lleva más de 25 años arriesgándose e inventando deportes donde el aire libre, la naturaleza y el riesgo están presentes. Hoy es nuestro guía. Pero nosotros vamos hacia las montañas. Iniciamos una caminata ecológica en la que recorrimos este valle hermoso bañado por ríos. Los muchachos van cargados con cuerdas y demás elementos que vamos a necesitar para nuestra práctica de rappel. Caminamos, caminamos y caminamos y cada vez el paisaje se encargaba de transformar nuestro cansancio en emoción. Bueno, ya estamos ya a mitad de cabino, venimos recorriendo todo el pequeño cañón que forma la quebrada Curití. Allá detrás de esa montañita, a donde nos vamos a dirigir ahora, ya empieza el gran cañón en donde vamos a hacer cañonismo y rappel. Bueno, y por fin llegamos aquí a la parte donde se junta la quebrada, el cajón con la quebrada Curití. Eso es un inmenso cañón, un hermoso cañón, donde precisamente nos quemamos de sombrero, nos ponemos el casco y nos aprestamos a hacer cañonismo y rappel. El rappel lo íbamos a hacer por medio de estas piedras que paradójicamente en este momento, pues, donde en mitad del país está inundado, aquí está sin una gota de agua. Lo vamos a hacer sin agua, vamos a bajar por unas cuerdas y vamos a ver pues cómo nos va. Iniciamos el cañonismo bajando hasta las rocas. El paisaje es áspero y rudo. Hay que tener cuidado en época de lluvia, pues es fácil resbalarse. Una vez en el lugar, es bueno relajarse y empezar a disfrutar del paisaje. Bueno, señores, en esta práctica del cañonismo hemos llegado a un sitio que es de difícil descenso. Vamos a utilizar cuerdas, tiene una altura de unos 47 metros. Entonces vamos a hacer lo que se llama rappel, como un interrappel, que es asegurando la cuerda en un extremo bastante fijo. La lanzamos al vacío, como vamos a ver después, y vamos a asciender por allá. Ante un riesgo de estos, es bueno saber con qué elementos de seguridad contamos. Nosotros utilizamos un casco, un casco que nos va a proteger la cabeza de golpes contra la roca, porque nosotros nos podemos ir de lado y golpearnos hacia atrás, golpear la cabeza, o caídas, desde el lado de arriba puede caernos una roca. Unos guantes que nos van a evitar el roce con la cuerda. Tenemos el arnés. Este es un cinturón, con dos sitios para meter las piernas y un cinturón de amarrar. La otra parte del equipo que utilizamos son los mosquetones, que son unos ganchos de una combinación especial que resisten igualmente, igual que todos los equipos, bastantes toneladas. ¿Es seguro? Completamente. Y con la teoría como único soporte, nos arriesgamos. Bueno, entonces en este momento nos vamos a colocar el arnés. ¿Por acá? Sí. Otro para acá. Otro para acá. Esta es un poco por esta villa. Acá aparentemente ya tenemos este arnés, pero le ha dado una vuelta de seguridad. Con el ocho mosquetón y con este otro mosquetón y con el arnés puesto, estamos ya preparados y listos para descender. El problema es que es la primera vez que lo vamos a hacer en la vida. Hola. Llegamos ya a la parte decisiva, Jaime. Por la cuerda de su izquierda va a bajar Gloria, por favor, me le hace una seguridad muy especial que la muchacha está un poquito nerviosa. ¿Ok? Correcto. ¿Listo? Fuera. Dar un poco. No importa que yo nunca haya... No importa que yo nunca haya... ¿Qué hago? ¿Esto es tu freno? ¿Puede tomarlo? Con la mano derecha. Con la mano derecha se lo coloca en la parte de atrás. Ustedes ya están por tu cuenta. Ustedes me pueden soltar a mí, pero si quieren... No, no quiero soltar. Chao, Gloria. Suerte. Mucha suerte. Dios mío. Bueno, es la primera vez que vamos a hacer este tipo de aventura. Creemos que tenemos todas las seguridades ya puestas. Lo único que falta es seguridad y confianza. En sí mismo. Bueno, ¿yo a dónde voy a llegar? Muy bien. ¿Por qué no lo haces tú primero? No, no. Quiero bajar un poquitito a la verdad. De seguridad con Gloria, ¿sí? Exacto. Un poco más atrás. Perfecto. Muy bien, muy bien. Vamos, muy bien. ¡Ay, güey! Vamos, vamos. Una más atrás. Miren las piernas. Miren las rodillas. Miren sus pies. ¡Vamos, Gloria! Vengo atrás. Siente que está. Siente que está. Siente, perfecto. Ahí ya está. Esa es la posición ideal. Muy bien. Nuestro camarógrafo estaba más asustado que yo, pero su única alternativa era tirarse. Ayúdaste ahí para soltarme. Por esto quiso dejar constancia de su gran hazaña. ¿Estás grabando o no? Sí. Entonces, ya sabes, botón rojo y apaga. Mirar cuando uno está en esas alturas y mirar hacia abajo y uno ve eso, es espectacular. Se siente unas cosas que a veces uno se pone a pensar y en el momento uno olvida todo, se siente, solo piensas en el vértigo. Es más, cuando uno termina, a veces termina uno con esa aceleración, es tenazo, pero es bacanísimo, es lo que le hace a uno olvidar todo y aparte de todo eso quita el estrés. El disfrute del rapel definitivamente lo da en gran medida a la experiencia, que hace que el sentido de libertad sea tan grande como el paisaje mío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!